Luis Largaron el especial José Faustino Bolea Trata de hacer la delantera por la entrada de la pista El número 3 Grumpy Estira ventaja sobre el número 4 Harlan Perugia que van a buscar puntero en la tercera colocación Lo viene haciendo el número 5 Candy Malia abierta el número 6 Miedipo Más atrás viene corriendo el número 7 Paul Luiz por dentro hace el número 1 Tu big to fail Cierra marcha el 2 Saint Paul Deja atrás el puente que demarca los 1.100 metros Lo hace como puntero el número 6 Miedipo estira ventaja sobre el número 3 Grumpy En la tercera colocación lo hace el número 4 Harlan Perugia En el cuarto lugar se viene cerrando el número 7 Paul Luiz en la quinta colocación el 5 Candy Malia Más atrás el número 2 Saint Paul Ahora cierra marcha el 1 Tu big to fail Abandonaron ya la recta del frente Y pasa a comandar la carrera por dentro del número 3 Grumpy Pequeña ventaja El 4 Harlan Perugia Abierto Viene avanzando Y en busca de la opuesta Van Guari El número 7 Paul Luiz en el cuarto lugar El número 6 Miedipo En la quinta colocación el número 5 Candy Malia Más atrás el 1 Tu big to fail Ahora cierra marcha el número 2 Saint Paul Los competidores vuelcan la última parte del codo Y se aprestan a hacer su ingreso al tiro Derecho final Lo hicieron esto sintántico Luz en la delantera Lo hace por la interna pista El número 3 Grumpy En su costado exterior el número 4 Harlan Perugia En la tercera colocación el 7 Paul Luiz Abierto el 5 Candy Malia Descuenta los últimos 200 metros de prueba Y con lucha en la delantera Por dentro del 3 Grumpy Abierto el 4 Harlan Perugia En la tercera colocación el 5 Candy Malia Más atrás el 1 Tu big to fail 50 metros finales Conducido por Dante Jesús Córdova Se impone el 3 Grumpy Claro Ventajas 0-4 Harlan Perugia Tercero el 5 Candy Malia Cuarto el 1 Tu big to fail Y cruzada en el disco No 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 No